Oh, 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 oh Busquets DoITT Ikka Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pa' en que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a$& Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los retenes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pareja en el porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina.